Hola, mi nombre es Mariano Robert, yo juego outside para el equipo de Team Florida. Hoy nos fuimos a 5 sets con un equipo creo que de Iowa. El juego estuvo muy cerrado durante los primeros 3 sets. Perdimos el cuarto y tuvimos que ir por un quinto. Ayer fuimos los últimos en el centro de convenciones aquí en Fort Lauderdale. Fuimos el último equipo que estaba jugando de todas las canchas. El juego estuvo muy cerrado y estábamos bien cansados. Porque el primer juego fue al mediodía y el último fue bien tarde por la noche. Fuimos al hotel, estábamos bien cansados. Y por el último juego estábamos bien cansados y nos fuimos, ganamos en 3. Pero estuvimos todos bien cansados, exhausted. Hemos mejorado la comunicación, hemos mejorado nosotros como miembros del equipo. Hemos tenido más amistades con los coaches, con los mismos jugadores. Y pues nos ha ido muy bien durante el torneo y pensamos ir al Gold Bracket. Jugar en Puerto Rico es muy diferente aquí. Allá se empieza desde chiquito. Nosotros acá en Estados Unidos empiezan jugando como más para los 15, 14, 13 años. Yo llegué aquí nuevo, no sabía mucho de las posiciones aquí en inglés. Pero me ha ido súper bien. Los coaches me han tratado súper bien. Jugar acá es competitivo. Jugamos contra Puerto Rico también. Jugamos en varios torneos contra Puerto Rico y pues los juegos son bien cerrados. No hay mucha diferencia en el voleibol de allá y el voleibol de acá. La primera vez jugando para el equipo de Florida, un equipo muy original, muy profesional. Nos dan un outfit completo. Se juega, se pasa brutal. Nos quedamos como un equipo muy amistoso. Sí, representando a Florida se siente súper bien. Es un estado grande. Y pues muchos jugadores quisieran estar en esta posición. Y pues hay que valorarla. Puedo decir que estoy muy orgulloso de llegar aquí. Y pues espero que me vaya muy bien durante el torneo. Y en otro año me vi callo.